Con la idea de transformar las celebraciones en una gran fiesta que se mantenga en el tiempo y de paso reflotar la importancia que tiene para la comuna de los Andes la primera Santa Chilena es que para este domingo 9 de octubre se han planificado una serie de actividades que buscan precisamente incluir a toda la comunidad en una fiesta que contempla bailes chinos, canto a lo divino, misa y una gran procesión. La fiesta surge del vínculo que tiene el municipio con la parroquia Santa Rosa que en este caso actúan como ejes de la actividad. Pero esta celebración no tiene que ver con la caminata al santuario y por eso es que se desarrollará en el ex convento Carmelitas y se busca mostrar a las familias andinas cómo vivió Santa Teresa y lo que significa el antiguo monasterio como patrimonio cultural teniendo en cuenta que fue ahí donde los restos de la Santa Chilena estuvieron sepultados por largo tiempo. Sin duda que es una gran ocasión para que toda la comunidad del Valle de los Andes se reanime en valorar a Teresita de los Andes como la primera santa y en descubrirla como modelo para seguir a Jesús porque los santos nos enseñan a vivir la plenitud del amor al Señor. Entonces cuando nosotros estamos venerando a Teresita estamos reconociendo también la grandeza del Señor porque es el Señor el que nos hace santos. Entre las actividades que se realizarán el próximo 9 de octubre entre las 10 de la mañana y las 14 horas se cuentan bailes chinos y canto a lo divino al interior y exterior del antiguo monasterio. Además, se hará una misa solemne a partir de las 16 horas para luego a las 17 horas iniciar una procesión que recorrerá las calles céntricas de la comuna. Pero además de todo esto, las instalaciones del ex convento cuentan con una historia importante respecto a la vida de Santa Teresa por lo que es una oportunidad importante de incluir esta actividad en el panorama de este fin de semana. En el mismo lugar donde nos encontramos el coro del antiguo monasterio están los restos donde estuvo sepultado Teresita hay una reliquia, unos cabellos Teresita en un relicario que está acá está también el hecho de recorrer la gruta donde Teresita rezó porque esa sí que es de la época donde ella realizaba el rosario el huerto donde hacían el trabajo en la agricultura las oraciones comunitarias al aire libre. Con esta actividad que se realiza por segundo año consecutivo se busca que esta fiesta patronal religiosa se instale en la comunidad de manera que todos los años vaya creciendo y sume fieles. Gracias. 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 Gracias.